¡Bumi, vamos! Creo que el tren ya va... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Corre, Bumi! Estaba un poco herido Quería un amigo Mi vida sin sentido Me llevo a este camino Era diferente y me hacían sentir mal Pero era mi familia, me empezaba a acostumbrar Alejado, un poco triste, no sabía qué pensar Me robaron, me llevaron y a la calle fui a dar Tenía miedo, tenía frío, me aterraba ese lugar Por las noches me asustaba, me ponía a temblar La gente fue muy cruel, se burlaban Hasta un hombre me pintaron, se reían, me golpeaban ¡Woo! Yo no comprendo este mundo, por qué es tan mala la gente ¿Qué importa que sea distinto si solo me veo diferente? De pronto aparece este tipo Quería llevarme con él No quiero que nadie me dañe, nada podía yo hacer Estaba un poco herido Quería un amigo Mi vida sin sentido Me llevo a este camino Esto no comprendo yo, no sé lo que aquí pasó Debo escaparme y no volver a verlo Es una historia muy triste y casi lo puedo entender Pero quiere destruirme, entonces lo debo vencer Ya no es bueno Ya no es bueno, no es lo que fue ayer Pudo ser bueno, pero ya no lo es Ya no es bueno, no es lo que fue ayer Pudo ser bueno, pero ya no lo es Un experimento que ha cambiado mi vida Solo quería ser un perro y que alguien me quisiera amar Porque todos siempre quieren que cambiemos para mal Que dañemos, destruyamos a personas sin piedad Ya me queda poco tiempo para poder escapar Ya he escuchado suficiente y ya sé qué puede pasar Usando mis manos fuertes me pueden ayudar Es muy rápido ese monstruo, me tengo que apurar ¿Dónde te has metido? Tienes que volver al frente Porque nadie se ha escapado, debí ser más obediente ¿Eres tonto? ¿Eres raro? ¿O es que acaso no me sientes? Yo soy momi, tú me temes, así que ahora te devuelvo Estaba un poco herido, quería un amigo Con mi vida sin sentido, me llevo a este camino Ya no es bueno, no es lo que fue ayer Pudo ser bueno, pero ya no lo es